Seguimos en esta accidentada edición de Trenos Informales y vamos a tratar de completar la entrevista que empezamos y que ya hemos intentado relanzar varias veces. A ver si nos está escuchando ahora desde Cataluña la maestra Albana Sanz. Hola. ¡Vamos! Qué suerte. Ha sido accidentado. Los estoy escuchando pero no sé hasta cuándo va a durar esto. Por eso habla, habla, habla. Ya veis vosotros, otros países desarrollados con problemas de acceso a Internet. Exactamente. Cuando se cortó la entrevista estabas diciendo que en unas recorridas que habías hecho por Uruguay o que siempre seguías atenta a la situación del Uruguay y que, no sé si vas por ahí el tema, pero era una pregunta que se me ocurría a mí. A pesar de las fortalezas que el sistema tiene y que tú describías, algunas son históricas como la red de educación pública y gratuita que tenemos y otras más modernas como el Plan Ceibal, aún así tenemos algunas dificultades. La pregunta que me surgiera, ¿por qué con esas fortalezas que son innegables no tenemos los resultados que esperamos? Yo creo que tiene que haber sin duda un cambio de paradigma que viene de la mano de un consenso con todos los docentes. Los cambios no vienen de arriba, siempre los cambios vienen de abajo. Los docentes tienen la certeza de decir, vamos a tirar este país adelante, o sea, vamos a sacar esta educación de donde está y de los niveles. Y creo que me he quedado de nuevo, ah, vale, pensé que me he quedado en stand-by porque me estoy viendo. No, te escuchamos, te escuchamos bien. En stand-by. ¿Vosotros me oís bien a mí? Sí. Vale, perfecto. Creo que hay un tema de acercarse al conocimiento, ¿no? De los modos de aprender que tienen nuestros alumnos. Creo que tenemos unas buenas herramientas tecnológicas, pero la manera de enseñar, creo que habría que hacer humildemente un giro. Que sea más atractiva a los niños, que sea más creativa, que los niños puedan investigar, que puedan salir, que puedan hacer, que puedan construir el conocimiento. Cuando tú construyes un conocimiento, el conocimiento queda mejor arraigado en nuestras estructuras y al final nos haces personas competentes. El problema está en cuando tenemos prácticas obsoletas en un mundo tecnológico, tecnología sin perder el factor humano. Por eso nosotros hacemos énfasis en la importancia de aplicar la educación emocional y más en estos tiempos que vivimos nosotros actualmente, donde existe todo este desánimo y esta tormenta que de repente nos cayó encima, que tenemos que ajustarnos a las nuevas, a este nuevo, no nuevo mundo, porque es el mismo mundo que conocemos, sino que tiene algo añadido, ¿no? ¿Qué es esta pandemia? Esto que nos está diciendo que nos tenemos que cuidar, esto que nos está diciendo que tenemos que ser responsables y corresponsables con el otro. Por lo tanto, en este aquí y en este ahora, ¿qué podemos hacer? Es trabajar el aspecto emocional de nuestros alumnos y de nuestros docentes. Saber cómo estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde dirigimos el carro de esta educación, porque creo que tenemos un gran factor humano en los maestros, en los directores. Creo que lo tenemos todo. Es simplemente crear consensos y trabajar entre todos. Y cuando digo entre todos es entre las autoridades, entre los maestros, entre todos, para mejorar lo que tenemos y también incluir a los padres en esas propuestas de mejora de las escuelas. Porque la familia es la primera educadora de sus hijos. Por lo tanto, la escuela también tiene que abrir esos espacios, que también de hecho lo hace, abrirse hacia la comunidad, incluir a los padres, a esa comunidad educativa que también tiene muchísima fuerza y que a veces no sabe qué hacer con sus hijos. Por lo tanto, la escuela ha de hacer un giro, un giro hacia lo emocional, con una apertura social a las familias y sobre todo, que la sociedad sepa valorar a los maestros y a los directores que están al frente de estas instituciones escolares, que no solamente están para educar, sino que un director hace muchísima labor y que a veces todo el aspecto y el tiempo pedagógico lo deja para resolver otros problemas que a veces no son de la índole pedagógica. Por lo tanto, creo que tenemos excelentes docentes. Creo que es necesario crear consensos a nivel de nuevos cambios en la educación, que se van viniendo, ¿vale? Van viniendo nuevos cambios, los cambios tienen que ser consensuados, se tiene que hablar, los cambios no pueden venir como un verticalazo desde arriba hacia abajo, se tienen que consensuar, se tienen que hablar, porque cuando un maestro cierra la puerta de su aula, está él y sus alumnos. Pero si un maestro está convencido que lo que está haciendo está bien, es en beneficio de todos, le han preguntado si estaba o no de acuerdo, porque es muy importante tener en cuenta al otro. El otro lo tenemos que tener en cuenta para lo que sea, nosotros tenemos que acercar al otro y saber qué ve el otro, porque quizás el otro está viendo algo que yo no estoy viendo y quizás nos podemos ayudar. La idea es trabajar siempre en grupos, teniendo en cuenta el servicio que presta la educación a la sociedad, teniendo en cuenta a los profesores, a los niños y sobre todo a este tiempo que estamos viviendo, donde la tecnología es fundamental para nuestros alumnos, para que no se sientan desmotivados, enseñar y aplicar programas de educación emocional, es fundamental mirar lo que os digo, los niños se juegan la vida, la vida de adultos si no saben regular adecuadamente sus emociones, se juegan la vida. Por lo tanto, es fundamental y necesario trabajar el aspecto emocional, trabajar este aquí y este ahora. ¿Eso cómo se logra, Ivana? Hay mucha gente que, por ejemplo, hay unos programas, primero se logra a través de formación, los maestros se tienen que formar. Luego de la formación, que no es una formación que implique muchísimo dinero de las arcas públicas de un gobierno para formar maestros, porque nosotros estamos hace tres años trabajando desde la Universidad de Montevideo de forma totalmente altruista, capacitando docentes en educación emocional. Solamente este año que pasó fue que hicimos un curso en el cual hubo 83 personas que se les pidió, sí, una pequeña, pero que en definitiva la Universidad de Montevideo es la única universidad que tiene un curso de educación emocional. Esto se podría hacer a nivel público, a nivel general. Los maestros tienen que formarse en educación emocional porque nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo se hace? Pues mira, la educación emocional es una acción continua y sistemática que introducida dentro de los programas escolares hace que nuestros alumnos puedan regular sus emociones. ¿Qué se enseña? Se enseña a identificar las emociones, se enseña a regular las emociones. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar del enfado y de la ira. Que estés enfadado o que estés enojado no está mal porque es un estado que tú tienes, ¿verdad? El problema está en cuando el enfado se convierte en violencia y no somos capaces de poner un stop. Entonces, ahí es cuando tenemos que aprender a regular esa emoción para que esa emoción no sea violenta. La educación emocional trabajada todos los meses, una hora y media al mes y todos los días, entre 5 y 10 minutos, está comprobado a través de investigaciones que se están haciendo y que ya existen, están comprobadas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un proceso de investigación, en una tesis doctoral, que la pienso publicar este año, donde nuestras escuelas, 38 escuelas del Uruguay, han aplicado programas de educación emocional y los resultados a nivel de violencia han descendido. Incluso los resultados han mejorado a nivel académico. Pero si tú no estás bien emocionalmente y no estás estable, no puedes aprender. Un niño enfadado no puede aprender. Primero hay que calmarlo. Al igual que un niño con hambre no puede aprender. Por lo tanto, las emociones se enseñan, se regulan. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de aplicar programas de educación emocional? Vivir en una sociedad con un cierto grado de bienestar, de bienestar social, porque si tenemos un bienestar subjetivo, si cada uno tiene un bienestar consigo mismo, a nivel social vamos a estar mejor. Albana, pero eso en términos concretos, ¿cómo se hace en el aula? Tenemos que caminar hacia lo emocional. Y no estoy haciendo lo que es la educación emocional y dejando de lado lo académico. No, las dos cosas van de la mano, lo académico y lo emocional. Si por un momento tú hoy me preguntaste qué podemos hacer con los resultados. Hasta ahora el gobierno anterior ha hecho reformas muy buenas a nivel de infraestructura. Yo visito el barrio Borro y me enorgullezco de la infraestructura que hay en el barrio Borro. Pero sin embargo, las pruebas de INED, las pruebas nos indican que los niños están cada vez peor. ¿Verdad? No puede ser que un país como Uruguay tenga seis de cada diez niños fuera del sistema público uruguayo. No puede ser. Porque ¿dónde van estos jóvenes? ¿Qué hacen estos jóvenes? ¿Cómo se incorporan en un mercado laboral? ¿Qué surgen estos jóvenes después? ¿Qué sentimiento hay en estos jóvenes? Sentimiento de frustración, no he llegado a conseguir lo que quería. El colegio, el huyo del colegio, repito, decía, estas cifras son alarmantes para un país. Por lo tanto, pensemos en esos jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a darle la vuelta a las cosas. Apliquemos programas de educación emocional y vemos qué pasa. Apliquemos otro tipo de actividades dentro de las escuelas. ¿A qué me refiero con otro tipo de actividades? Que ya existen, que yo no estoy diciendo nada nuevo. Que ya existen y yo lo he visto en las escuelas uruguayas. Trabajemos la huerta, trabajemos la robótica, trabajemos la pintura, trabajemos los deportes dentro de la escuela. Comencemos a trabajar otras actividades que realmente son motivadoras para los alumnos. Los alumnos no pueden desertar del sistema público porque estos niños que desertan y que muchos de ellos se ubican en contextos críticos, ¿sabes lo que pasan a hacer? A engrosar los índices de población carcelaria que tiene nuestro país. Y lo peor de todo es que si no ingresan a las cárceles, muchos de ellos después se suicidan. Y no quiero ser alarmista con esto. Simplemente tenemos que pensar en nuestros jóvenes. Nos enfocamos en el aspecto estrictamente educativo. Nos remangamos, ¿vale? Ayer pensaba en Rama, que había fallecido. Con su segunda reforma, ¿vale? Una reforma educativa en la que pensó que todos los niños podían aprender. ¿Os acordáis de esto? En el año 96, Germán Rama, una de las cosas que hace, porque si bien fue una persona que, bueno, que había que preguntarle muy bien porque tenía su carácter el hombre, ¿vale? Nos tenemos que enorgullecer de que este señor ha reformado la educación pública. Ha hecho universalidad de la educación infantil y ha hecho muchísimas cosas. Y se pueden seguir haciendo cosas siempre y cuando trabajemos juntos. Trabajemos juntos. Porque hay personas... Y pensar que el país hay que sacarlo adelante. No podemos convertirnos en palos que tranquen la rueda del carro de la historia de la educación, ni de la historia de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que habría que generar un giro. Aplicar programas de educación emocional en los niños y aplicar otro tipo de actividades. La educación emocional no es la panacea de todos. Es decir, los niños van a aprender. Antes no se aplicaba educación emocional y verdad que han aprendido los niños y tanto que han aprendido. Porque por repetición todo el mundo aprende también. El tema de la educación emocional es que nos ayuda a aprender un poco mejor aquello. Cuando el cerebro capta la idea de que, ostras, esto es interesante, yo cojo este conocimiento y se convierte en una competencia para mí. Una competencia para la vida. Por lo tanto, yo creo que las personas no solamente somos conocimientos y habilidades. Tenemos que fomentar algo. Mirad, yo os escribí esto. A ver si vosotros lo veis. ¿Veis esta fórmula? Sí. ¿Vale? En esta fórmula tenemos la C, que son conocimientos. Todas las personas tenemos conocimiento, ¿verdad? Sí. Todos, absolutamente todos tenemos conocimientos. ¿Vale? Porque tú, para estar donde estáis vosotros como periodistas, tuvisteis que haber aprendido. Tuvisteis que haber hecho una carrera. ¿Vale? Pero no sois vosotros conocimientos puramente. Vosotros también sois habilidades. Quiero saber cómo pongo en práctica mis conocimientos a través de mis habilidades. ¿Cómo? ¿Vale? Porque la experiencia es importante. Pero han visto que los conocimientos y las habilidades suman. Pero hay algo que multiplica, que es la actitud. La actitud que tú tienes delante de la vida. La actitud cómo te posicionas delante de estas cámaras. Cómo te posicionas delante de tu familia. Cómo te posicionas como joven en una clase. La actitud es fundamental. ¿Vale? Porque todo ser humano, ¿y a ti qué te van a recordar? Tú te presentas en un lugar y qué te presentas por tu currículum. ¿Vale? Podrás tener un currículum excelente. Pero si no tienes una buena actitud, ¿de qué te vale tu currículum? ¿Te explico? Estamos muy a acuerdo. ¿Cómo hacemos con la actitud? La actitud la tenemos que alimentar. ¿Cómo alimentamos la actitud de los alumnos? Primero de enseñarles lo importante que son como seres humanos. Porque lo que no podemos tener es personas que son como bombitas, como decía Kup, un conferencista aquí, que van a mil watts. Y hay otras bombitas que caminan por la vida fundidas. Y estas que caminan por la vida fundidas. Tienen 14, 16, 18 años. Y no puede ser. Nosotros como país y vosotros como prensa tenemos que apostar por los jóvenes. Sacar adelante a estos jóvenes. Y cuando sacamos, ¿cómo se hace? No es tan difícil, ¿eh? Vemos, le hemos preguntado a los jóvenes por qué dejan los estudios. Le hemos preguntado qué piensan de la educación. Le hemos preguntado a estos jóvenes qué asignaturas te agradarían que estuvieran aquí. ¿Por qué no preguntamos a los propios involucrados? Quizás tengamos otras respuestas. A veces cambiando la mirada cambian muchas cosas. No miremos el árbol, miremos el bosque, porque hay mucho para hacer. Nos estás dando una verdadera lección de educación emocional albana. Y se nota toda tu pasión en el tema que manejas y que te motiva y que te ha hecho, bueno, reconocida en Cataluña y en España. Ojalá podamos encargar el año que viene con ese espíritu. Con ese espíritu. Sobre todo. Exactamente. Mantener el ánimo. Exactamente. El ánimo siempre tiene que estar en positivo. Hay dos cosas claves en esta vida. Primero, te despiertas con una sonrisa. ¿Vale? Y piensas en tres cosas buenas que tienes que hacer en el día de hoy. Y agradece. Hay una de las cosas importantes en esta vida que es dar las gracias. Tenemos que dar las gracias por esta vida que tenemos. Y a esta vida, como decía nuestro querido Mujica, la llenamos de contenidos. Y los contenidos están en ti. Y no busques fuera lo que tienes dentro. Tienes un gran potencial dentro. Cada uno de los jóvenes que me está enviando, de las familias que están ahí, de las madres que a veces no saben qué hacer con vuestros hijos. Todos en esta vida somos mineros. Nosotros picamos la roca y sacamos carbón, ¿verdad? Pero no perdamos de vista que también hay vetas de oro dentro de esta cueva. Seguimos a la veta de oro. Exactamente. Porque todos las tenemos. Muchas gracias. Muy buenas. Muchas gracias, Albana, por esta entrevista. Se nos fue el tiempo, pero bueno, daría para seguir hablando horas. Pero creo que todos nos llevamos tu mensaje luego de esta tan pasional defensa que hiciste de la educación emocional. Quedamos en la espera de la serie, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos... Otra cosa. Dumi, un segundo. A ver, rapidito porque estamos sin tiempo. Sin tiempo. Hemos creado un anteproyecto de ley con el ministro Edgardo Etlin, un anteproyecto de ley de educación emocional. La queremos presentar en el Parlamento. Y esto es algo que lo dejo público por si a algún diputado, algún senador le interesa el tema, es importante reglamentarlo. Solamente esto. Bien, bien. Gracias. Tenemos atentos. Muchas gracias, Albana, por este contacto. A vosotros. Feliz año. Gracias.